El 20% de los empleados públicos y privados en nuestro país, en nuestra provincia de Mendoza, están en negro. El 12% de las familias que viven en la provincia de Mendoza, viven en villas de emergencia. El 13,2%, más de 200.000 mendocinos, están en una situación que no alcanzan a parar la olla para llegar a fin de mes y poder alimentar a la familia. Como dice alguno en mi pueblo, muchachos, nos llegó el agua al cogote. Y por eso estamos tratando esto, que es un proyecto que mirado desde la visión de cualquiera de las provincias que formamos parte de la Argentina, está hecho nada más que para que podamos conciliar y que la sociedad diga estamos haciendo algo por la emergencia alimentaria que estamos sufriendo en la Argentina. Pero, ¿saben qué? Tenemos un problema. Tenemos un problema porque este proyecto sigue mirando solamente uno de los aspectos que hace a tratar de mitigar el problema que estamos y a estos piquetes que se producen acá en la capital federal. Yo quiero hablar desde Mendoza. En Mendoza no están estos piquetes que están molestando a algunos de los argentinos que viven en la capital federal. Quiero dar algunos ejemplos concretos desde mi provincia. 32 escuelas recorrimos hace muy poquito para verificar qué tan real es la situación en Mendoza de que el 80% de los alumnos de las escuelas secundarias públicas y el 77% de los chicos que concurren a la escuela primaria de la escuela pública y sobre todo de los lugares urbanos que están marginados del centro urbano principal de la capital. Solamente el gobierno de la provincia les entrega un alimento a base de leche los días miércoles. El resto de los días de la semana es mate cocido, té con una tortita y un poquito de pan para soparlo en el té. Esa es la situación de todas las escuelas públicas de la provincia de Mendoza donde van chicos que tienen problemas alimentarios. Qué lejos estamos de esa alimentación saludable que están pretendiendo en algunos lugares. Otra situación es lo depravado de considerar que está por debajo de la línea de pobreza cualquier persona que tenga menos de 34.000 pesos de ingreso en su familia. Jubilado. Hace muy poquitos días el Ministro de la Producción de manera unilateral resolvió que el salario mínimo vital y móvil estaba casi a la mitad. Eso da vergüenza. Y lo que es peor que desde hace muchas décadas los dos partidos mayoritarios ninguno se saque el collar del cogote cada uno con el látigo que da esa posibilidad de gobernar con mayoría de votos y mayoría de votos en las cámaras legislativas resuelven sin equidad. ¿Y qué hablamos de que se resuelve sin equidad? Lo mismo que está ocurriendo en este proyecto de ley que adelanto desde ya lo vamos a apoyar porque es lo único en danza que va a poder permitir mitigar esto que estamos tratando de solucionar ahora. ¿Qué quiero decir con eso? En el 2002, cuando se dicta esta ley de emergencia se creó un consejo que tenía dos representantes y es nuestro proyecto presentado para tratar acá y que no logramos que pudiera ser unificado en este proyecto que vamos a votar tiene que haber un consejo en el que participemos las provincias porque si no la ejecución presupuestaria de esta ley y de los fondos que se prevén en esta ley que es duplicar lo que se estableció en el presupuesto en las provincias, en los municipios que es donde está la trinchera que es donde está ocurriendo esta verdadera situación severa alimentaria. En este proyecto que vamos a votar hoy eso no está. Lo único que hemos logrado acordar con estos señores que hoy les está tocando gobernar es que la Ministro del Bienestar Social o de la Acción Social vea duplicada y pueda reasignar partida. Pero a gusto y piallere de aquello que ocurre en la capital federal que está muy lejos de lo que está ocurriendo en nuestras provincias. Por eso nuestra propuesta, por eso nuestro proyecto cuando proponemos el artículo 4 la creación del consejo saben, hay algo que es político es hora que los dos partidos mayoritarios que cuando ganan no gobiernen con el garrote necesitamos tener una mesa en la que nos podamos poner de acuerdo todas las fuerzas políticas al menos en cuatro políticas de Estado que las podamos consensuar entre todos. Esa es la propuesta. No hoy sacar un proyecto para decir somos diputados, somos senadores, somos funcionarios del Estado que nos ha llegado el agua hasta el cogote y que algo queremos hacer por nuestra sociedad. Si lo queremos hacer de verdad si lo queremos hacer de verdad nos tenemos que sentar todos en la misma mesa y establecer cuatro políticas de Estado. Tan solo cuatro. Cosa que no haya uno que tenga el garrote y que resuelva como en este proyecto que vamos a hacer con media sanción hoy solamente tenga el poder de decisión quien tenga el cargo en la capital federal. Las provincias necesitamos volver a recuperar esa soberanía que hemos perdido. En este proyecto a mi me da vergüenza. Lo apoyamos porque sabemos que hay una emergencia y que de alguna manera tiene que haber alguna herramienta que trate de solucionar este problema. Pero sepamos todo y quiero que quede claro que no se gobierna la Argentina solamente desde la capital federal. Las provincias tenemos nuestras propias herramientas pero las tenemos que tener en una ley como esta y como ocurrió en el año 2002. Un consejo que estén representados los funcionarios del Estado Nacional los funcionarios de las provincias los funcionarios de las intendencias y que haya información para que sepamos cómo avanza la asignación de esas partidas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.